Música Aquella pareja se llamaban Manuel Manuel era ella, Manuel era él Se amaban, era una pareja ideal Muy normal legalmente, pero diferente Música Aquella pareja se llamaban Manuel Manuel era ella, Manuel era él Se amaban, era una pareja ideal Muy normal legalmente, pero diferente Lo que había sido legal anteriormente Ahora era normal y bien visto legalmente Y aunque ahora para la gente En verdad no era normal, era solo diferente Y aunque ahora fuera normal para la gente En verdad no era normal, era solo diferente Y quisieron formar familia Y lo hicieron ante la ley Y quisieron tener hijos La naturaleza les negó Esa ley Y adoptaron dos gemelos Que se parecían hasta en los pelos Y crecieron junto a ellos sin alardes Pero nunca supieron quién O a quién llamar padre O madre Y lo curioso del caso es que los dos gemelos Uno de ellos se llamó Manuel Manuel y el otro en Manuel Siguieron la misma historia de aquellos padres Y también un día fueron padres Y madres Se llamaban Manuel los dos Manuel era ella, Manuel era él Se amaban, era una pareja ideal Muy normal legalmente Pero diferente Y también formaron familia Y lo hicieron ante la ley Y quisieron tener hijos La naturaleza les negó Esa ley La naturaleza les negó